El último tramo, amigos, de nuestro encuentro esta tarde con ustedes y con nuestras invitadas, Daniela Durán y Fernanda Ceballos. Fernanda Ceballos y Daniela Durán, representantes de la UNDRA, que en este día, en este marco del Día Internacional de la Mujer, están compartiendo con nosotros logros que han generado desde el punto de vista gremial, algunos de los cuales no conocíamos y seguramente de todos tenemos que aprender. Tengo una cifra que es escalofriante, por lo menos para nuestra ignorancia. Dele con el escalofrío. Del padrón de afiliados de la UNDRA, los metalúrgicos, ¿se acuerdan de los metalúrgicos, muchachos rudos? ¿44%? 40%. 40%. 40% de los afiliados son mujeres. Es una cifra. Ah, ¿cómo están en la dirección? Disculpe, ¿cómo están en la dirección, Abdala, querido? No, en serio, ¿cuántas mujeres hay en la dirección de este gremio? En la dirección, 10 compañeras, en una dirección de 30 y en el secretario... Pensé que era peor, te confieso, pero bueno, de 6 a 4, 7 a 3... Aumentado. Aumentado, aumentado. A Abdala tenemos que hacerle un histórico recroche, cuando le tiró aquellos piropos a la presidenta argentina. Yo ya me encargué en lo personal, no quiero... Fue muy respetuoso. No importa que haya sido muy respetuoso. No importa que haya sido muy respetuoso. Yo le tiré los reproches ese día y cada vez que lo veo se lo hago gordar también. Usted se propone algo realmente no solo ambicioso, como tienen que ser las cosas, sino en esta incertidumbre que vivimos, reflexionar sobre el rol de la educación, la educación en temas de género, en el marco de las estructuras sindicales del siglo XXI, que vaya uno a saber en qué termina, si ha cambiado tanto la matriz de género... Sí, ni qué hablar. ...el ambiente sindical de aquí en adelante, ¿no? Sí, nosotros estamos convencidas de que es conversando, formando, teniendo debate en asambleas, en pequeños talleres, porque a veces necesitamos hacer grupos más pequeños para poder hablar, para poder intercambiar, para poder darnos cuenta de cuántas cosas hacemos equivocados, ¿no? Como les contábamos hace un rato, ¿cuántos le regalaron una muñeca a un varón? ¿Cuántas cosas hacemos equivocadas para cambiar, para cambiar la sociedad? Para cambiar el mundo del trabajo, porque no es que me corras la silla, que me dejes pasar primero, es que tenga la misma oportunidad que tenés vos. Es eso. Nos escriben desde distintos lugares del país, en el marco de eso que marcábamos recién, de que este 8 de marzo, además, lleva una convocatoria que sale de Montevideo, y me estoy yendo a la convocatoria de Salto, que utiliza el día de hoy para llamar a mujeres, y dice, concentración en la Plaza Artigas a la hora 19, escenario, lectura de proclama y espectáculos artísticos, consigna llevar un distintivo violeta. Eso, María, es el Salto, ¿no? En el día de hoy, en el que nosotros empezamos hablando del homicidio en Salto, que es un femicidio especialmente agravado, y que estamos hablando de que no hace una semana, otra persona también intentó un femicidio, o de cualquier manera agredió, lo decía el propio comisario, cabeza, torso, miembros, etc. O sea, realmente, en el cuello, obviamente, con intenciones de matar y de degollar a una jovencita de 21 años. Y miren qué interesante, Celia María Coco, que nos escribe desde Salto, nos dice, marchamos, anoche, en la plaza, y abre comillas, quemamos los miedos. Con muchos jóvenes y con muchas jóvenes. O sea, que hubo una previa de este día de hoy, y creo que justamente eso seguramente tenga que ver con esta circunstancia que está viviendo Salto, que está viviendo estas primeras horas de estupor y seguramente de indignación y de lucha por lo que le ha estado pasando. Sé que hay marchas en Colonia, sé que hay marchas en Florida, sé que en Maldonado... En San José también, en la plaza 33 se convocó el plenario allí con la Comisión de Género, y una organización de mujeres también feministas van a estar marchando y bueno, van a leer la proclama también del CNT. Y sea una buena convocatoria. En San José. En San José de Más. Sabemos de Maldonado y hay una destacada colega nuestra, que además ha sido nuestra corresponsal, que ha sido dirigente sindical de APU, el sindicato de los trabajadores de la prensa, que vive en Cerro Largo y estaba también hoy anunciando que en Melo había allí un punto de concentración. En Rivera también. En Rivera, también. Perfecto. A mí esto me parece que eso es lo que hay que escribir también, ¿no? Sí, por supuesto. Esa diferencia, porque no pueden ser iguales cada uno de estos ochos de marzo, digo bien. Y bueno, hay que ir valorando esas, explorando esas variables, que creo que como en este caso hacen... Me gustó mucho lo de quemar los miedos, ¿eh? Esa ceremonia, cómo habrá sido y bueno, y me gustó mucho que además dijera, la hicimos con jóvenes, con hombres y mujeres. Bueno, desde Trinidad nos saluda Mariela Ayala, Isabel Trifero saluda, porque además recuerda que trabajó en una empresa de reparaciones navales por 24 años. Y bueno, usted que está con el Hangouts, tírese un par de mensajitos. Es que me perdí, mire, que quedé tan asombrado por... Desatame de este enredo. Las cosas así, las cuales uno se entera que... Este, tengo, ya estoy llegando, ya estoy llegando. La tecnología a veces me demora en responder, pero eso no quiere decir nada. Ustedes encabezan la marcha en el día de hoy, entonces... Encabezamos la columna del PICNT. La columna del PICNT dentro de la marcha. Adelante nuestro va a ir la melaza y por primera vez las compañeras discapacitadas van a también participar de forma organizada, ¿no? Qué bueno que lo mencionaste, porque yo recibí ayer, perdonen que esto lo haga en tiempo real, pero es así, esto es la vida misma, un mensaje de alguien que me gustaría compartir hoy, porque es una mujer que hemos entrevistado muchas veces, que es una psicóloga reconocida y extremadamente valiosa y valorada, y que habló de cómo era el día de hoy para las mujeres discapacitadas. María, precisás unos minutos para buscar, podemos pedir una tanda. Qué malvado, no importa, no importa. Bueno, pero entonces hoy la actividad obviamente se concentra en la marcha, luego sigan los talleres. Sí, durante el año. Sí, pues todo el año. Claro, porque es en el marco de los 70... No, no, en el marco de los 77 años, pero como PICNT también trabajamos en la Comisión de Género Central del PICNT y vamos a todo el país a dar talleres. Nosotras, las mujeres que convivimos con la discapacidad, también conmemoramos este 8 de marzo, así se ve hasta la ficha que está en el celular. Y volvemos a preguntarnos si debemos imitar a nuestras compañeras en la estrategia global de unidad en pos del interés común ante la violación de derechos. Gracias a Becky Zabaj, que ayer me mandó este mensajito y con él puedo cerrar el contacto de la tarde de hoy. ¿Nos vemos luego? Nos vemos luego. ¿Marchamos? Marchamos, por supuesto. Gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes. Gracias.